...novedades en exclusiva sobre el tema Manzanas Blancas 2, recordemos este importante intento de contrabando de droga en nuestro país. Para más detalles está con nosotros Aida Ardem, Zahín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Después de meses, de años podríamos decir, fue extraditado a la Argentina y está en General Roca Ángel Luis Salor Hoyas, el español indicado como máximo responsable del caso Manzanas Blancas 2. Recordemos, un 4 de junio del 2015, un cargamento de 300 kilos de cocaína escondidos en cajas de manzanas fue detectado en la aduana de Villa Regina. Ahí, tanto la AFIP como la aduana comenzaron a revisar un camión y encontraron esa cantidad impresionante de cocaína de altísima pureza. Por el caso quedó detenido el empresario roquense Gustavo Arnaldo y este hombre que vemos en pantalla, Ángel Luis Salor Hoyas, es indicado como el cerebro y principal responsable de este cargamento que intentaba ser enviado a España, a una cadena de comercialización que estaba en España, llamada El Corte Inglés. La manzana iba a ser comercializada de manera legal en ese lugar, estaba organizado todo el dispositivo para que la manzana llegue a ese lugar y por el trabajo que hizo la AFIP y la aduana de Regina, la cocaína fue incautada. Hubo varias personas detenidas, este hombre fue intensamente buscado hasta que meses después cayó en España con otro cargamento importantísimo de droga y también de armas. Hace tres días fue extraditado, llegó a la Argentina, está en el penal número 2, se le tomó indagatoria desde la Fiscalía Federal, nos han confirmado que estuvo en la Fiscalía, que se le tomó indagatoria. Él tiene un abogado de Buenos Aires que lo está auspiciando, que en pocos días estaría aquí y ya está en General Roca. El entorno de Arnaldo espera que con la llegada de este español a someterse a la Justicia Federal pueda aportar información que libere a Arnaldo de los cargos que le pesan. Recordemos, Arnaldo fue detenido, fue liberado, volvió a ser detenido porque él era socio de este español de Salorollas y se estima que ambos trabajaron para intentar enviar este mega cargamento de cocaína de altísima pureza desde el Alto Valle, desde General Roca, desde Cervantes, del Galpón Frutas Quis que está en la zona de Cervantes, hasta Europa. Zahid, ¿cómo continúa el procedimiento legal una vez que Salorollas ya esté en la Argentina? Él llegó a la Argentina, prestó declaración, nos dicen desde la Fiscalía que se le recibió indagatoria el lunes, que sigue detenido y que ahora debe resolverse su situación procesal. Recordemos, él tiene una causa aún más grande que la que tiene en Argentina, en España, así que habrá que ver qué decisión se toma. Si él se queda aquí esperando la llegada del juicio en su contra, o si es devuelto a España donde tiene otra causa muy importante. Este hombre había llegado a la región, había aportado dinero para reflotar ese galpón que vemos en la zona de Cervantes, un lugar muy conocido que queda sobre la Ruta 22. Comenzaron a exportar fruta hacia España y a otros lugares de Europa, y en uno de los cargamentos, tanto la AFIP como la aduana, comenzaron a requisar con los escáner uno de los camiones y se dieron con esa inmensa sorpresa. 247 panes de cocaína de altísima pureza escondidos en la parte de abajo de las cajas de manzanas. La cocaína fue retenida, hubo varios detenidos y este hombre era intensamente buscado, finalmente cayó y ya llegó a la Argentina, ahora está detenido en la cárcel federal de Roca y se comienza a cerrar el círculo de toda la banda que estaría implicada en este intento de contrabando de cocaína desde Cervantes a Europa.